Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes También ustedes tienen contados todos sus cabellos No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros Al que me reconozca abiertamente ante los hombres yo lo reconozoré ante mi Padre que está en el cielo Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué interesante esta palabra de Dios que viene de nuestro encuentro Estamos leyendo siempre San Mateo Estamos en el capítulo 10 Aquí entonces San Mateo nos está diciendo directamente la confianza total en la providencia de Dios La providencia de Dios significa una presencia de un Dios amoroso de un Dios que nos acompaña, que nos quiere Y cuántos creyentes verdaderamente a lo largo de la historia nos muestran esta realidad Muchos queridos hermanos fueron también violentados en su propia fe A causa de su propia fe ¿Por qué? Y porque justamente ellos quisieron vivir auténticamente hasta llegar hasta lo máximo que podían y entonces incluso murieron mártires ¿Verdad? ¿Cuántos? Y este Evangelio nos está hablando de esto Pero lo importante es que ellos fueron capaces de vencer a la misma muerte, con su muerte Y estos son los mártires, por ejemplo Estos son los santos, queridos amigos Es el testimonio tan grande de muchas personas que fueron capaces entonces de donarse totalmente por el Evangelio En este Domingo justamente nos está hablando y nos está diciendo que es tan importante este seguimiento Es decir, este aferrarse a su palabra aferrarse a la propuesta de su Evangelio En este Décimo Segundo Domingo ¿Verdad? Del tiempo ordinario Y por eso es que nos está animando y nos dice Y esto nosotros lastimosamente con una palabra un poquitito más difícil decimos vivimos de una manera dicotómica a repetir, dicotómica Día, separado Y entonces, en manera separada, dicotómica Es decir, queridos amigos Yo veo eso en la realidad nuestra ¿Verdad? De repente son gente que parece que son gente muy buena Ojo la Cacupebe Ojo la Misahave Ojo Ñe Mongetan en Diez Ojo, o sea, ojo O está por unas cuestiones políticas así de un prevendarismo total y absoluto ¿Verdad? O si no O vende o bebe su propia Yo no digo su voto Vende o no vende y le voto Pero digo su pensamiento ¿Verdad? De los bienes De los bienes Por un prevendarismo Y así sucesivamente Entonces, piensan O daña, cambiam Ahí va y ve Daña, cambiam Ahí va y ve ¿Verdad? Porque nosotros entonces tenemos dos errores aquí Uno es entender mal lo que es la religión Porque el religarse Quiere decir Religarte a tu esencia A tu existencia ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? La respuesta de Dios A nuestras inquietudes ¿Verdad? De quién es el hombre Esa es la religión ¿Verdad? Y entonces la religión Absolutamente Recuerden que no es Tampoco acercarse Pidiendo, implorando a Dios Una cuestión mágica Primero Moivé Y el segundo error Queridos hermanos Que es consecuencia De esta primera Porque si nosotros pensamos Que esa es La forma como nosotros Tenemos que acudir a Dios Evidentemente que después Viene así tal cual Porque esto se me volvió Una cuestión mágica Si a Yujuma lleva Soy como ese recolector Se se mandó Además Monseñor Zacarías Ortiz De Feliz Memoria A ellos ordenados Como diácono A ellos ordenados Como sacerdote A ellos Durante un tiempito Cuando era obispo Sobre todo De Alto Paraguay En el Chaco Estaba acompañado Si en novia Llevo yo de chofer A veces Estaba viajando Miles y miles De kilómetros A estar Pero más que Pero más que Es un paraguayazo Es un obispo Que verdaderamente Estudió sociología Estudió sociología Y sociología Enseguida Se va a aplicar A lo que es El hombre paraguayo Entonces Esa interpretación Del bombero Del yasillateré Del au au Del curupí De lo que sea De las mitologías De las formas Del tupanoi Del ñembo e iba De todas esas cosas O sea Todas las cosas Más tradicionales Y gusto Ñajenduyo Pero sobre todo Estos elementos Queridos hermanos Nos hacen entender Muchas veces Que Algunas veces Nosotros podemos Quedarnos Entonces Están estos dos Elementos Importantes Para que nosotros Podamos Demostrar Vivir Y traerlo A la realidad Una vida cristiana Verdaderamente Comprometida Comprometida Que así sea Que así sea ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!